Este libro, Foucault y Cairos, los tiempos discontinuos de la acción política, intenta hacer una contribución muy humilde a un debate enorme de las ciencias sociales y humanas, que es cómo pensamos hoy la transformación política. Cómo pensarla luego de que el fracaso de los grandes relatos revolucionarios que ponían justamente el lugar de la transformación en una gran promesa de futuro, digo fracaso, han demostrado en la práctica que funcionaron de una manera por lo menos totalizante, unitaria, y no pudieron sostener la multiplicidad, por lo menos, de experiencias que habitaban en ese proyecto. Entonces, ¿cómo hacer para justamente volver a pensar la historia y el tiempo, pero no de la mano de una promesa de proyecto, que entonces siempre nos queda el sabor amargo de su frustración y de su melancolía? Esta es un poco la pregunta que está en el fondo del libro, y la pregunta con la cual nosotros también unimos este Cairos a Foucault, que es un gesto analítico, porque Foucault no habla específicamente demasiado de Cairos, pero es una noción desde la cual nosotros arriesgamos una lectura particular de su obra, tratando de poner justamente en foco esta fuerza que tiene la obra de Foucault, que es volver a pensar un tiempo y una historia de la mano de la transformación, sí, pero no modelándola en una idea, sino dando cuenta de cómo recuperarla en eso que va mostrando la misma experiencia. Entonces, el acontecimiento ya no es algo que se crea en un laboratorio, sino algo que uno tiene que ir a las prácticas para ver cómo es que acontecen, de manera discontinua, diferida, experiencias, que no son experiencias individuales, unitarias, sino experiencias que son experiencias colectivas, que van dando cuenta de un aprovechamiento de la oportunidad como modo de la acción política, justamente. Él decía que el único modo de poder estudiar el presente era sostener un gesto crítico. Crítica es estar al mismo tiempo que diferir. Uno no puede vivir en otro presente que no sea el propio, pero para poder estudiarlo, para poder analizarlo, para poder encontrar una diferencia, por lo tanto, plantear en la cuestión de su transformación, uno tiene que de alguna manera estar descalzado respecto de eso que funciona cómodamente y adormecido en el tiempo que es el nuestro. Entonces, haciendo el gesto inverso este de meterse primero en las prácticas para luego tener palabras, para poder hablar de estas cosas, repetimos el gesto de Foucault de una genealogía, haciendo un poco la nuestra y yendo a Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque en Grecia los modos de pensar el tiempo no eran los que vivimos hoy. Entonces, ese tiempo que, como contaban los griegos, pertenecía justamente a una, a cierta avaricia. Ellos tenían una figura para eso. Se llamaba Cronos, un dios. Para los griegos es justamente la figura de este tiempo cronológico que siempre nos falta. Cronos empieza a ser el tiempo de la resta. Porque va engulliendo de a uno a uno todos los hijos que nacen del vientre de Gea hasta que Gea se cansa y lleva a uno de sus niños a una isla que es Creta. Este niño se hace grande, se llama Zeus, viene, destrona a Cronos y empieza la era de los hombres marcada por un signo terrible, el de su finitud. Los griegos decían, ¿cómo hacemos para pensar la experiencia que nosotros tenemos del tiempo? Que no es ni la de la eternidad, ni la de la eternidad, ni la de su cronología. Ese tiempo es Kairos. Kairos es la figura del tiempo cualitativo, no cuantitativo, cualitativo. El tiempo justamente del aprovechamiento de las oportunidades. Esa oportunidad, transformada en oportunidad política, es la que aparece en este libro o por lo menos la que intentamos hacer aparecer de la mano de Foucault. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!